a alguien muy importante, alguien que ha hecho historia en las telenovelas y en una telenovela que ahorita está, pues, en los cuernos de la luna. Así es, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas felicidades, ojalá que este nuevo proyecto tuyo sea muy exitoso y una nueva etapa, sí, así es. Cuénteme un poquito por qué, ah, cómo has sufrido mucho en esta telenovela. Sí, caray, ahora me tocó sufrir, pero bueno, salir adelante también. Creo que es un proyecto muy interesante porque precisamente habla de eso, ¿no? Las cosas, pues, se pueden tomar con valor, con miedo, con temor, puede estar uno en una situación terrible y hay que salir adelante y hay que conservar la unidad de la familia, que eso me gusta mucho, que habla el personaje y la novela en general, que habla mucho del respeto y el conservar la familia y el respeto a los demás y todo esto. Sin embargo, también se habla y pocas veces se toquen estos temas de que las personas pueden encontrar el amor a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad, exactamente, eso es otra de las cosas, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, de cualquier manera, bajo los... O sea, el amor no tiene receta, eso lo... Lo enmarca muy bien, ¿no? El amor se puede encontrar... La novela habla de amor hasta de los niños, bueno, es otro tipo de amor, los chiquitos que se encuentran y pues se quieren como hermanos, pero hay amor de filial, ¿no?, de hermanos, hay amor de amigos, hay amor de adolescentes, de jóvenes, de las parejas maduras y, bueno, la mía con el... Sin embargo, hay que resaltar también la trayectoria de usted, porque hay muchas películas que siguen estando, pues, en el canal de las estrellas y que todavía, pues, parece que fue ayer, ¿no?, pero usted ha trabajado y con grandes estrellas que ahora, pues, son artistas internacionales. Así es, y pues, ahora, pues, es que son 50 años de estarle dando duro, 50 años, y pues, mis compañeritos que fueron, este... que fueron estrellas desde chiquitos, pues, ahora ya andan por todas partes del mundo y las películas pasan todos los días y todos los domingos siempre habrá alguna de las películas que hicimos juntos. ¿Cuál nos puede recordar de todas estas estrellas con las que trabajo? Mira, por ejemplo, te puedo hablar con Lucero en Coqueta, con Anaí en Había una vez una estrella, con Pedro Fernández en varias de ellas, de hecho, en todas ellas, y, bueno, independientemente de ellos, que son los más cercanos en cuanto a la amistad y que los conocí desde muy chiquitos, pues, ha estado también en cine, en cine, en cine, en cine. Pues, son ellos, bueno, y con mi hermano, José Lías, y, este... y, pues, ya en televisión, pues, son muchísimas más. Sí, a ver, dice, sin embargo, también usted ha sido de las celebridades, artistas y primeras actrices que han llevado una carrera íntegra, una carrera limpia. O sea, desafortunadamente, pues, los tiempos han cambiado y ahora, pues, con las redes, vea, ya es todo un... Sí, es terrible eso, pero bueno, eso... Te puedes exponer a ello de pronto, ¿no?, o estar en un lugar vulnerable donde los medios, donde la gente se aprovecha de ti o de algún error que hayas cometido, ¿no? Y hay quienes ellos mismos, este... dan el material, sí, les hasta facilitan el material. Pero yo creo que es cada quien como quiera vivir su vida y su carrera. Yo, mientras más alejada esté de que hablen de mi vida privada, este... mejor. Entonces, pues, yo... lo que sea de trabajo está bien, lo que es de la vida privada, pues, ahí sí, ¿no? Aparte de que tampoco soy una mujer de que te escándalos ni nada de eso. O sea, mi vida privada ha sido mi vida privada y yo no... no me gusta estar confrontando y no me gusta estar peleando ni discutiendo ni presumiendo ni nada. Porque ese es un hecho, es que la vemos entera, la vemos feliz, pero principalmente con salud, ¿no? Ay, sí, eso sí. Algunos hachaquitos ahí que andan, pero bueno, todos tenemos hachaquitos. Y de antes, de después del COVID, de llegar al piso 7. Pero estoy entera y estoy con muchas ganas de seguir adelante. Yo quiero llegar a los 100 años. Sí puedo trabajar porque eso significa que... Aparte de que porque amo mi trabajo, significará que estoy saludable, que tengo claridad mental y que todo eso, ¿no? Para finalizar, ¿cuál es el, quizá, el consejo que da todas estas nuevas generaciones? Que algunas, pues, salen de redes sociales, a otras, pues, de realities. Mira, yo creo que si salen de realities y redes sociales, llegará un momento en que se van a dar cuenta de que están metidos en un espacio muy canijo. Pero también depende de lo que quieran hacer con su vida y con su carrera, ¿no? Porque si lo que pretenden hacer es una carrera de actores, tienen que agarrar otro camino y ocuparse más de prepararse para ser actores. Y lo que quieren ser es siempre, este, o llegar a ser al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que ya ni me acuerdo las... Ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, es que no son youtubers nada más, sino... ¿Influencers? Es que van, es que de pronto dicen, oye, yo no soy el fin del sol, ahora me llaman, no sé cómo. Bueno, si quieren seguir ese camino, pues, que lo sigan. El chiste es que hagan lo que amen. Que estén conscientes nada más que cada cosa, que cada paso que da uno tiene una consecuencia, para bien y para mal. Pero hagan lo que amen. Que no los detengan más que, este, el decir, pues, eso no lo quiero hacer. Por ahí no, o si quisiera, pero ese camino no lo quiero recorrer. Dale la vuelta y es un camino correcto para llegar a donde vayas. Humildad, trabajo, disciplina y gozo por lo que están haciendo. Pues que no solamente sean cinco décadas de trayectoria, sino que vengan más. Setenta, como usted dice, de estar a punto de llegar, pero que lleguen a esos... A ese siglo, a ese siglo, señora B. Ah, sí, ojalá. ¿Tienen redes? Sí tengo, no las, no soy muy hábil para... Bueno, no es que no sea muy hábil, es que no me da tiempo. Pero sí tengo, en Facebook estoy como Beatriz Moreno. Y en X y Z, en X y en Instagram como Beatriz Moreno. ¿Con C? Con C. No, con C de actriz. Es una fusión de Beatriz y de actriz. Para que se quede más claro. Beatriz Moreno. Es Beatriz.moreno. Pero bueno, ya apareció. Muchas gracias. Que les doy mil felicidades.